Nerviosa, empezó en la terraza Una vaina o cosa y en el amanecer Volviste a tu cama con él Quien me ve no se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo Siempre le digo que no El que me vea por ahí Que diga que no me vio Quien me ve no se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo Siempre le digo que no El que me vea por ahí Que diga que no me vio Como que fumo María Quien diría que María, que María Conmigo se quedaría Bebería, chingaría Y su marido no sabe nada Él tiene un ángel Y yo una diabla Que viniste a mi casa No te vi tan nerviosa Empezó en la terraza Una vaina o cosa y en el amanecer Volviste a tu cama con él Quien me ve no se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo Siempre le digo que no El que me vea por ahí Que diga que no me vio Quien me ve no se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo Me sospechan pero yo Siempre le digo que no El que me vea por ahí Que diga que no me vio Hasta que se acabe el rojo Si ya se va por Punta Cabana O si se va pa' la Romana Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Y si se tira pa' Santiago Que voy pa' ya Va pa' un río de una Que voy pa' ya Me lo va a comer, me lo va a comer Que voy pa' ya Me lo va a comer, me lo va a comer, bebé Que voy pa' ya Uno se ríe Pero es verdad Maestro Apague todo Que coronamos